Help me, I feel so numb Oh, what have I become? Oh God, I feel so numb Oh, what have I become? Frecuencia Rueco Las ansias me comen y este dolor que me consume En serio te pierdo y es como entrar a un largo túnel Me confunde tu amor y también tu mirada A veces despierto del sueño y no somos nada Ya no nos podemos ver fijamente a nuestros rostros Porque solo causamos más dos corazones rotos Te das cuenta de las cosas y no dices nada Dices ser feliz, la verdad te ves engañada En serio no me digas que de nuevo has cambiado No te creo, lo lamento, pero estoy decepcionado En serio te lo digo, que estoy desalmado Lamento no haber sido lo que tú habías esperado Este nudo en la garganta que en serio no me pasa Y los tragos de tequila que en mi soledad se amargan El tabaco que solo me consume los pulmones Les prometo ya no nombrarte aunque tenga mil razones Help me, I feel so numb Oh, what have I become? Oh, God, I feel so numb Oh, what have I become? Explícame por qué peleamos y discutimos Y sabes perfectamente que nada sentimos Ya no quiero más juegos, toma las cosas en serio Piensa en tu criterio mientras te subo al estéreo Las venas se me saltan porque mi cuerpo enfurece Mi mente enloquece y mi alma desaparece Piensa bien las cosas porque no quiero ser ese Ese que por tu amor a todos desaparece Todo este lapso que ha pasado En serio te digo no te he superado Maldigo mi vida al haberte nombrado En serio me duele que no estés al lado Sé que te cuesta decirme las cosas porque no tienes valor Mujer, no me hables de amor Ya no busco nada con vos La situación es dura Y aprendí a aceptarla A no verte a la cara Porque tendré las cosas claras Dime por qué actúas como si nada pasara Dime por qué actúas como si nada pasara Yo, Alejandro Cifuentes Detrás del micro 2018 Oh, God, I feel so long Oh, where I be gone Oh, God, I feel so long 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 Oh, God, I feel so long